Esta semana el gobierno anunció una campaña de sensibilización para prevenir violencia hacia las mujeres, que incluye caminatas, lo que a criterio de Católicas por el derecho a decidir no es suficiente ya que se necesitan medidas más rigurosas. Nosotros exigimos que el gobierno cumpla, pero no únicamente con hacer marcha y lo que nosotros necesitamos como mujeres es una respuesta, porque si va a hacer marcha a movilizar a las personas que están acorde a su partido político, pero la justicia a donde está, en estos casos no confundir. Y también el decir a esas marchas, plantones, caminatas que la están realizando sería también para confundir a la gente y decir que esto está normal, porque si vemos que fueron 63 femicidios en lo que cerramos el año y hoy la violencia está cada día más agresiva con las mujeres. Otro elemento que recomienda es que el Ministerio de Educación incluya en su plan de estudio valores que disminuyen el machismo desde temprana edad. Una campaña, una campaña masiva, pues, y otra cosa, educación. El Ministerio de Educación debía tener una materia para que eduquemos desde niños. Y eso tendría que ser el gobierno el que debería de hacer unas estrategias para reducir y disminuir este sistema machista y este grado de agresiones tendríamos que ser desde niños. Recordemos el niño, la actitud que tuvo cuando mató a la niña que tenía apenas nueve años. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.